El Oíse Chavarrías Barajas de Colima pertenezco al Partido de Acción Nacional por el segundo distrito federal electoral tratar de desde el congreso de la unión apoyar y poder aportar a colima sobre todo que es un estado que tiene municipios los que me corresponden con bastantes carencias y donde está la cruzada nacional contra el hambre por ser municipios pobres el Oíse Chavarrías de Colima